Pueden de sufrir, pueden de sufrir Y creo que nadie lo va a sentir, no es que se me puede estar Hay gente pesada, como un color de codar Hay gente pendeja, como una canción de armonar Tocas a la arena, que tengas que decirles Ayúdame ahora y despejame por favor Si le prende al reggaetón, si le va a la selección Se estrella con fiesta facilidad Y se estrella con su libro de ayuda Pues que pendejo está Que ha dejado todo lo que viene su vida A la búsqueda tan chula de la fama Y su banda se llama porque el ama Pues que pendejo está Hay gente pesada, como un color de codar Hay gente pendeja, como una canción de armonar Tocas a la arena, que tengas que decirles Ayúdame ahora y despejame por favor Si vota por el piso, vota por el mar No vota porque todo sigue en paz Se conecta con tu tiempo de autoayuda Pues que pendejo está Si no siente que la suerte es la locura Revivir en esta margaritadura Es una una disputa de este delirio Pues que pendejo está Hay gente pendeja, como una canción de armonar Hay gente pendeja, como una canción de armonar Nunca pasa a alguien a quien tenga que decirle Nunca pasa a alguien a quien tenga que decirle Nunca pasa a alguien a quien tenga que decirle Que la suerte es la locura Ya se conecta con la verdad